vale esto este estilo en inglés y vamos a verlo escorpión chuck o chuck como quiere decirle realmente dice malas palabras en su línea de voz si recordáis vale hace muchísimos años subí un vídeo sobre lo de sobre que dice realmente jack y claro realmente ya que no decía nada vale en alguna de las traducciones me confundí en vez de decir carajo dice flux que flux es como un blandito o como dulce o algo así entonces por lo único que me equivoqué no pero parece ser que sí que hay un personaje que dice malas palabras o insulta no le pregunté a nicola lancy el actor de voz de chuck que por cierto me encanta porque lo del chuchu saló del chuchu es la hostia del del chuchu me encanta o sea me parece muy divertido aunque el personaje es un poquito meh no si realmente dijo isticazzi que es una expresión italiana para decir me importa un carajo barra a la mierda entonces hay malas palabras sin censura en brawl stars vamos a poner esto a ver lo que si se escucha esticazzi 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 es decir que se puede decir que chuck es italiano me dijo que la línea de voz original no era esticazzi sino sting at sea que tiene un significado completamente diferente cuando grabaron la línea de voz fue picar al ver nicola bromeó haciéndose notar que en italiano esa frase realmente sonaba como estic esticazzi supercel luego le pidió que grabara otro audio pero con esticazzi nicola le repitió que es una palabrota pero le dijeron que no que lo haga de todos modos increíble es que esto me parece increíble tío entonces supercel sólo tuvo que elegir entre sting at sea y estic esticazzi sobre cuál de ellos debía agregarse al juego creo que de lo mejor que que puede haber hecho supercel poronga stars a ver no dice no dice poronga star dice but i am the star no i am the star no lo que pasa que nosotros con con el modo no sé cómo se dice el momento teniente se escucha como poronga star del modo del futuro edita esta parte y pongo un audio de de lola diciendo poronga star por favor gracias al parecer eligieron esticazzi al menos el único que consta en los archivos chuk debería de haber usado esa línea de voz cuando usó su super no sé si será así pero lo que sé es que está demasiado gracioso para escuchar en un juego como brawl stars joya joya de verdad joya los italianos tenía una representación ahí que flipar yo siendo italiano si fuese italiano vamos de una de una me pillaba esta skin tío juro que cuando nicola me contó todo esto me reí mucho porque chuk dijo esticazzi mientras corría por el mapa es la cosa muy inesperada que he escuchado en mi vida animado por ciento ni creo que explicará todo en una mejor en una futura entrevista interesante interesante esto me parece joya un acierto por parte de supercell vale no hace daño a nadie la gente creo que está o por lo menos no hace falta de llevarse la mano a la cabeza para escuchar a la mierda o escuchar me importa un carajo yo creo que eso es un plan cosita un poquito palabras más leves y creo que está bien que un personaje que sea así tan tan chuk como es chuk en lo diga no no sé yo espero lo siente la siguiente entrevista de que le hagan a nicola pero me ha parecido joyísima esto puede dar a que por ejemplo no sé amber diga algo también que le cambie un poquito la línea porque hambre un poquito más echa para adelante o una chile y no por ejemplo también que que habla español no sé el primo no lo veo tanto diciéndolo el poco tampoco porque a un crío y tampoco saben creo que toca la guitarra pero más o menos lo lo vería que me tenía y en español chavales que me tenía y así una palabra bruta en español